Crenshaw Girl volverá como el mercenario Tyler Rake en Misión de Rescate 3, Extracción 3. Esto ya lo ha confirmado oficialmente Netflix, entonces aquí está toda la información que tenemos de la tercera película de Misión de Rescate. Sin duda las noticias más recientes sobre la próxima película de Extracción son increíblemente positivas, ya que como mencioné al inicio del video, se confirma oficialmente Misión de Rescate 3. El director de las películas hizo el anuncio como parte del evento global Tudum de Netflix. El director mencionó, hay mucho espacio para que esta franquicia se expanda, ya tengo una idea clara de la misión en Misión de Rescate 3, pero no la revelaré aquí. El actor Tyler Rake fue por supuesto increíblemente positivo acerca de interpretar a Tyler Rake una vez más, y admitió, me encanta interpretar al personaje y expresó que era refrescante tener algo más fuera de Marvel, para volver especialmente uno con un personaje y una historia que tiene raíces en el mundo real. Después de afirmar que, en su opinión, Misión de Rescate 2 es una secuela que supera a la original. Entonces, ¿cuándo podrá llegar una tercera película de Misión de Rescate? Dado que Extracción 3 aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada. El estreno de Extracción 2 en Netflix se produjo poco más de tres años después de la fecha de lanzamiento de la primera película. Si el equipo de Extracción mantiene el mismo cronograma para la tercera parte, sin duda, Extracción 3 podría lanzarse en el verano de 2026. Es seguro que la fecha de lanzamiento se revele cuando surge el primer tráiler o teaser de Extracción 3. Sin embargo, los años entre Extracción 1 y su secuela Extracción 2 o Misión de Rescate tuvieron que adaptarse tanto a la pandemia de COVID-19 como al compromiso de Chris Hemsworth con una nueva aventura de Thor. Si Chris Hemsworth prioriza Extracción 3, sin duda esta película podría lanzarse mucho, mucho más rápido. Quizás para el año 2025 como muy pronto. Así que sí, lamentablemente en este momento la espera es algo larga. Aunque el director tiene una idea de a dónde podría ir la franquicia, no ha revelado su idea para la historia de Extracción 3. Hasta ahora la franquicia de Extracción ha estado siguiendo un formato de antología con Rey, recogiendo una nueva misión de rescate de operaciones encubiertas en cada película. Dado que se está expandiendo la construcción del mundo de la franquicia, sobre todo por el final de Misión de Rescate 2, la próxima secuela podría no ser otra aventura independiente. Podría convertirse la serie en un asunto más claro e interconectado. La trama de Extracción 3 podría girar en torno a una misión con intereses mucho, mucho más personales que involucren a personas cercanas a Tyler Rake. La franquicia de Extracción podría comenzar a sentirse repetitiva si las películas siguen la misma fórmula de Rey, embarcándose en una misión de rescate una y otra vez. La tercera película en una franquicia de películas de acción suele ser la que rompe el molde. Cualquiera que sea la historia de Extracción 3, seguramente mantendrá la tradición de la franquicia, pero va a explorar nuevos lugares y nuevas dinámicas en la película. Sin duda el final de Extracción 2, Tyler y Nike sobreviven, pero acaban en la cárcel. Sin embargo, el hombre del traje lo saca y le ofrece a Tyler su libertad, siempre que haga un trabajo más para él, que presumiblemente será la premisa para Extracción 3, donde el hombre del traje sin duda tendrá un papel mucho más importante en el todo. El hombre del traje también se niega a revelar para quien trabaja, pero le promete a Tyler que su jefe es un verdadero hijo de perra retorcido, entonces el jefe de Alcott podría configurarse como un aliado poderoso o una amenaza poderosa o ambas. Pero de momento dime tus teorías, opiniones y qué tan emocionado estás por la tercera película de Misión de Rescate. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta, y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.